Fue en el Jairo por primera vez la vi una bella tarde de radiante son a una linda azulamita no seguí porque a su mirar no supe resistir y el amor a sus ojitos me guiñó cual si fuera una tierna invitación y sus lindos labios tras el velo dulcemente me dijeron que iba a ser mío su amor mora que en ti le escúchame de tu pasión quiero tener son tus recuerdos los que guardo junto a mí tus negros ojos y tus labios carmesí mora que en ti le escúchame de tu pasión quiero tener tus negros ojos y tus labios y tus besos son recuerdos que jamás olvidaré su labita que buscando amor va muy pronto te cantaste de mi amor no recuerdas de las horas que pasé quemado por el sol bajo tu balcón y porque tú te burlaste de mi sin motivo para esto nunca te di sin motivo para esto nunca te di no era sincero tu fiel cariño y yo como un tierno niño inocente lo creí mora que en ti le escúchame yo tu pasión quiero sentir son tus recuerdos los que guardo junto a mí tus negros ojos y tus labios carmesí mora que en ti le escúchame yo tu pasión quiero tener tus negros ojos y tus labios y tus besos son recuerdos que jamás olvidaré sino me lo que he comido tu pasión tu pasión tu pasión tu pasión Gracias por ver el video.